Muy concurrido inicia actividades del Huancasco en Guadalala, Santa Bárbara. Nuestro compañero Ángel David Muñoz nos informa. Con tremendo ambiente inició el Huancasco en Guadalala, Santa Bárbara, con un alegre y nutrido carnaval amenizado por los halcones de San Pedro Sula. Eso nos satisface ver la alegría de la gente, ver la gente que nos visita alegres también y se sienten bien. Usted ve que ahí no hay ningún empujón, la gente se siente bien, celebra, alegre, baila, el que le gusta tomar, toma y todo el mundo. Usted ve que es un ambiente hermoso el inicio de este Huancasco. Aquí pegan los halcones, fíjese. Y no solamente en Guadalala, todo el departamento de Santa Bárbara. Usted vea que hay gente casi de todos los municipios, casi de donde quiera. Vino gente, bueno, otra gente hasta de progreso, creo. Por lo tanto, el grupo este pega a nivel nacional. El mundo necesita eso, que la familia nos acerquemos unas con otras. No podemos seguir divididos ni separados por ninguna cosa, no hay cosa que la justifique. Lo importante es la hermandad entre la gente. El Huancasco es algo que para nosotros es lo más importante para la gente de este municipio. Viene gente de Estados Unidos, de donde quiera, que son hijos de Guadalala porque quieren estar en este evento. En el David, gracias por estar acá compartiendo con los Guadalalas, compartiendo con la ciudadanía santa barbarensa y fuera del mismo. Dimos inicio al traidor Juan Casco con los halcones de San Pedro Sula. Nos sentimos satisfechos, alegres en ver esta multitudinaria de personas que nos visitan en Guadalala. Un pueblo hospitalario donde nos sentimos satisfechos, contentos, alegres de estar compartiendo. Esta convivencia social es importante para darle a conocer al mundo, que aquí se vive la paz y la tranquilidad. En este municipio de Guadalala. Ha venido gente de todos lados. Ángel David, ha venido gente de Estados Unidos, de diferentes partes de Centroamérica. Y eso nos hace que ellos mismos fortalezcan el Huancasco de Guadalala. Y lo hemos alargado desde el 10 al 15 de enero, nunca se ha visto. Y está concurrido desde muy antes. Aquí está el pueblo, aquí está Guadalala, aquí está Santa Bárbara, aquí está Colinas, San Luis, Trinidad, San Vicente. Gente, todos los municipios de Santa Bárbara compartiendo con los Guadalalas. Guadalala es un pueblo hospitalario. En los próximos días habrán eventos culturales. Y para el próximo 14 de enero se espera el encuentro entre Chinda y Lama y Guadalala, donde se desarrolla el Encuentro del Huancasco. Para Hable Como Habla junto a Les Pineda les informó Ángel David Muñoz.